En este vídeo os voy a enseñar a usar WhatsApp en vuestro Apple Watch, Instagram y Facebook También vamos a poder ver estas aplicaciones dentro de nuestro Apple Watch La primera aplicación que va hoy a enseñarte cómo puedes utilizarla es WhatsApp Ya que hay mucha gente que quiere instalar WhatsApp de forma oficial en su Apple Watch Pero es que WhatsApp no ha lanzado de momento ninguna aplicación oficial para el Apple Watch Ni tiene planes de lanzarla a corto, medio o largo plazo Así que la única manera que podremos hacer para responder mensajes de WhatsApp a través de nuestro Apple Watch Es de la manera que está establecida, es decir, tenemos que irnos a nuestro dispositivo, a nuestro iPhone Verificar que en ajustes, notificaciones, tenemos las notificaciones de WhatsApp activadas Y si ahora nos vamos a la aplicación del Apple Watch en el iPhone Vamos a verificar que en notificaciones también tenemos permitidas las notificaciones de WhatsApp en nuestro Apple Watch Esto que significa que ahora cuando nos llegue un WhatsApp a nuestro iPhone va a aparecer también en nuestro Apple Watch Y vamos a tener la posibilidad de responder directamente desde nuestro Apple Watch Que es como si tuviéramos la aplicación Prácticamente es lo mismo ya que podremos ver también fotos y podremos ver lógicamente Bueno, pues todas esas notificaciones y responderlas Podemos responder de varias maneras Por ejemplo, simplemente hablando con nuestro dispositivo Nos lo transcribirá a mensaje y ya podremos enviarlo O simplemente podremos responder con respuestas automáticas que nos aparecen aquí O también a mano, escribiendo, que es un poquito más largo Pero bueno, también tenemos esta opción Así que chicos, es la única manera que he encontrado Además que no tenemos que dar el acceso a los mensajes a aplicaciones externas Y de verdad que en la App Store no hay ninguna aplicación que sea realmente buena Para tener WhatsApp en nuestro Apple Watch Así que esta es la única manera Vamos ahora con Instagram y Facebook Si en cambio queremos utilizar Instagram y Facebook Os voy a enseñar una manera para poder visualizar todo el contenido de estas dos aplicaciones Sin ningún problema Y eso sí, tiene un truquillo Y es que vamos a necesitar nuestro iPhone y la aplicación de Mail La aplicación de correos electrónicos que utilizamos en nuestro iPhone Lo único que vamos a necesitar es irnos a Safari Buscar Instagram.com Y después abrir otra pestaña y buscar Facebook.com Vamos a copiar las dos URL Intragram.com y Facebook.com Vamos a copiarlas y vamos a pegarlas en la aplicación de Mail Como si fuéramos a enviar un correo electrónico Pero este correo electrónico nos lo vamos a enviar a nosotros mismos ¿Vale? Una vez lo hayamos enviado Nos va a aparecer dentro de nuestra bandeja Y vamos a marcarlo como favorito Con esa banderita de color naranja en este caso Para tenerlo fijado Ahora nos vamos a ir a nuestro Apple Watch Que en este caso Tenemos la aplicación ya preinstalada de Mail En nuestro Apple Watch Tenemos que abrirla Y aquí ya tendremos acceso tanto al enlace de Instagram.com Como al de Facebook Vamos a empezar por Instagram Porque si mantenemos pulsado O bueno, le damos Simplemente va a llevarnos a una especie de navegador Donde ya solamente tendremos que iniciar sesión Bueno, pues que nos llevará un tiempo Porque tendremos que poner nuestro mail Y la contraseña a mano Y tardará un poquito Yo aquí ya lo tengo puesto Y acordaos siempre de darle a guardar la contraseña Para que luego cuando estemos en otras aplicaciones Y volvamos a este enlace Tener ya instalada Lo que es nuestro inicio de sesión Y que no tengamos que volver a poner la contraseña Así que una vez ponemos la contraseña Ya nos dejará entrar a Instagram En este caso es la versión web Que se ve un poquito peor Incluso a mí los stories no se me muestran Decidme en los comentarios si a vosotros sí Pero en este caso sí podremos visualizar Tanto el contenido de, bueno, pues el feed Como en la pestaña de explorar también Incluso los me gustas Y podremos ver nuestro perfil Que creo que es suficiente para ver lo fundamental Lo mismo pasa en Facebook, ¿vale? Si entramos en el enlace de Facebook Vamos a tener que iniciar sesión Con nuestra cuenta y con nuestra contraseña Y una vez estamos dentro Ya podremos visualizar los posts De nuestros amigos En este caso yo no uso nada el Facebook Pero, bueno, me he creado una cuenta Para enseñaros que también existe Y que podremos utilizarlo en el Apple Watch Sin ningún tipo de problema como estáis viendo Así que, como veis Estas son las maneras de utilizar WhatsApp, Instagram y Facebook En vuestro Apple Watch De una manera totalmente gratis Y sin instalar prácticamente nada Así que, si sabéis otras formas De que podéis utilizar estas aplicaciones Dejádmelas en los comentarios Porque estaré súper atento A saber cómo se pueden mejorar Este tipo de aplicaciones En el Apple Watch Que son un poco difíciles de gestionar Pero, bueno, esto es lo que hay chicos Así que, espero que os haya gustado Espero que puntuéis el vídeo Y nos vemos, como siempre En el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!